Hola pedacitas de Kim Chi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y esto es Todo el Trouble en Corea. El día de hoy tengo una invitada especial que había dicho ¡No me voy a grabar juntas! ¡No me voy a grabar juntas! Y por fin, ya que se están acabando sus tres meses de vacaciones, aquí está. Hola. ¡Hola! El día de hoy está aquí porque... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer slime. No es cierto, ya está hecho. Vamos a decorar slime. Ah, sí, vamos a decorar slime. Y el día de hoy vamos a hacer todo eso que siempre hemos querido hacer en un solo video. A ver, vamos a empezar. No, no, no. No, no, no. Vamos a ver. Te ayude... Am news, pcs. Es que son claritos, transparentes. ¿Y esto para qué es entonces? Esos son de colores, Sofía. Ah, por hacer varios. O sea, tú puedes hacer el que tú quieras. El que tú quieras hacer es transparente o de colores. A todos les puedes poner cosas. Primero quiero hacer esto. Es como un salero. Para que no le eches con exceso. ¡Qué hermoso! Estos son estrellas. Este es un mini slime, mamá. Ya sé. Mini slime. Yo quiero estrellas de colores. Sí. Yo también. ¿Cómo? Copiola. No lo puedo abrir. Voy a ponerlas a suerte. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Lo voy a hacer, pero le voy a echar de todo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Dale. ¡Vamos la vida misma! ¡Hasta ahí! ¡Otra! ¡Ven el ciclo! ¡El ciclo! ¡Sí! ¡Sí! Mira, mira, mira Seis hojas y media después Y luego que hacemos uno gigante ¡Suscríbete al canal! 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 Un día que haya producción para que tengamos todo el menú de una sola compañía ¿De qué? ¿De McDonald's? ¿Todo el menú de McDonald's? No podría Tal vez que sí podría hacer A ver, ¿qué podrías hacer? Por ejemplo Eso de comerme así 100 pies de queso de McDonald's Ah, sí, vamos a hacer el reto de comer 100 nuggets McNuggets McDonald's, ¿estás viendo esto? ¿Patrocina los 100 nuggets? Yo no creo poder, no, no creo poder comerme ni 20 McNuggets 50 si puedo Sí, es que no son chiquitos No, no creo No, porque son así empanizados y van cayendo en tu estómago así Dejen aquí en los comentarios si quieren que hagamos el reto de los 100 McNuggets A ver, ¿quién se puede comer más? Eso es todo por el video del día de hoy, muchísimas gracias por ver nuestros experimentos raros Y nos vemos en el siguiente video No, yo digo peón, no lo hago así Una, dos, tres Peón 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 Y así, ven a hacer el peón conmigo mejor El día de hoy tengo una invitada especial que pues ya quería ¡Cállate! Aquí está ¡Bravo! ¡Bravo! ¡También, Carly! También Carly está aquí Sí, sí Una, dos, tres Aplane Y también Gracias.